Buenas tardes, son las 3. Los deportes. Ahora vamos con los deportes, venga. Con Berto Romero. Hola, buenas tardes. Hoy se ha jugado un partido de fútbol y se ha llegado a un resultado. Venga. ¿Cómo ha sido el partido, Berto? Bien, bien, bien. Todo bien, según las reglas de este deporte. ¿Quién jugaba, Berto? Jugaba dos equipos, Murcia y el Deportivo de... ¿La Coruña? El Deportivo de fútbol. ¿De qué ciudad, Berto? De... Suiza. ¿El Deportivo de Suiza? Sí, de la ciudad de Suiza. Claro. Debía ser Champions, ¿no? ¿Eh? Debía ser... Debía ser en competición de Champions, ¿no? No sé, de deportes eres tú. Claro, claro, claro. Era de Champions Sub-21. El resultado nos dicen que fue de 2 a 0. ¿Cómo fueron los goles? Bueno, un equipo marcó 2. ¿Sí? ¿El otro? El otro... No. No. El otro no. El otro no es el otro 0. Y se decantó el marcador hacia el equipo A, que llamaremos A. Sí, sí. Ajá. Y en contra del equipo B. Pero como tú ya sabrás, los dos están muy emparejados en la clasificación y el gol, verás. ¿Sí? Entre ellos es favorable al Deportivo de Suiza. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sabes eso, ¿eh? Hombre. Bueno, ¿y entonces qué va a pasar en el partido de vuelta? Bueno, se va a volver. Se va a volver. Se va a volver a jugar, ¿no? Claro. De ahí la vuelta. ¿Y cuál es tu pronóstico para ese partido de vuelta? 0-2. 2-0. 0-2. Lo cual nos va a llevar a lo que se conoce en fútbol como empate técnico. Se va a decidir en la prórroga, ¿no? ¿Eh? Que se va a decidir en la prórroga, a lo mejor. Hombre, se tendrá que decidir en la prórroga. ¿Cuánto dura una prórroga, Berto? Recuérdanos. Pues lo que pacten para su duración. Lo que tengan ganas de jugar. Bueno, claro. Pues se llega a un momento ya en la prórroga que están las energías muy bajas. ¿Sí? Porque el fútbol, como tú sabes, es un deporte muy exigente. Sí, sí, sí. Y en el momento de... ¿Deporte de contacto? Sí. Se puede definir así. Pero bueno, no avancemos acontecimientos. Ese puente se cruzará cuando se llegue. Bueno. Pues hasta aquí los deportes con Berto Romero, nuestro nuevo colaborador, que no tiene ni puta idea, pero... Pero... Es un carapolla, ¿no? Carapolla. Es informado. Gracias.